Australia ganó tres oros el sábado y lidera actualmente el medallero. China le sigue con dos oros y aspira a arrasar en saltos de trampolín. España se estrenó con una medalla en judo masculino de menos de 60 kilos. Y la anfitriona Francia también hizo un buen papel al ganar el oro en rugby a 7 y romper así ocho años de reinado de Fiji. Entre tanto, la FIFA suspendió un año al entrenador de la selección femenina de fútbol de Canadá. Miembros del cuerpo técnico canadiense fueron sorprendidos enviando un dron para espiar una sesión de entrenamientos de Nueva Zelanda antes de su enfrentamiento del pasado miércoles. Canadá también recibió una deducción de seis puntos. Gracias. Gracias.